Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero y se encuentren bien. Bienvenidos a Maximizando Tus Ahorros. Si es la primera vez aquí en el canal viendo uno de mis videos, les saluda Leti. Espero y esté teniendo un hermoso día. Por ahora les estaré compartiendo compra de la farmacia de CVS. Estos especiales corresponden a la semana del 19 al 25 de noviembre. Si alrededor de 21 productos son completamente ofertas distintas. Ninguna de ellas se repite así que si usted lleva planeada su compra a CVS y no encuentra alguno de los productos por acá les estaré dejando esta variedad. Como siempre les invito a quedarse hasta el final del video y también aprovecho para saludarles y desearles que tengan un hermoso día de acción de gracias ya que en esta semana se conmemora este día tan especial aunque hay que dar gracias todos los días. Así que sin más preámbulos damos inicio. Una de las ofertas que voy a estar realizando es donde está participando el gel de baño de las marcas Iris Spring y Subso. Están en promoción. Compra uno, lleva uno al 40% de descuento. La oferta es compras dos, te regresan cuatro en ICB. Es límite de uno por tarjeta. Estos productos están a precio regular. Les recuerdo que los precios regulares varían de tienda a tienda. Aquí estos Iris Spring están a 6,99. Voy a agregar uno. Para completar voy a estar agregando el producto Subso que tiene precio regular de 6,59. Al ser el producto de menor valor es el que el sistema nos cobra el 40% de descuento. Quedaría más o menos como en 3 dólares con 95. Así que en los dos productos el total a pagar es 10 dólares con 94 centavos. Tal y como se nos anunció en el circular nos asignaron cupón digital de 2 dólares. Enhorabuena ya que nos dieron un cupón de 2 dólares tanto para el Subso como para el Iris Spring. Aquí se los muestro. Así que prácticamente aquí son cuatro en descuento. Luego de ello paga 6,94. Si bien le regresa a 4 en ICB. La compra le queda por 2,94 haciendo cada producto a un dólar con 47 centavos. Pero si usted tiene algún cupón de la máquina roja que aplique a este producto lo puede combinar. Yo más adelante les estaré mostrando el precio de esta compra para que me queden más económicos. También aquí voy a estar realizando algunas ofertas donde voy a estar combinando cupones personalizados. Esto por si usted no tiene algún cupón por ejemplo 20 dólares en una compra de 80. Una de las ofertas que voy a estar realizando para combinar este tipo de cupones es donde están participando los productos de la marca Pantene. También se incluyen los Heron Shoulders, All Space, UC Herbal Essences. Están compra uno, lleva uno al 40% de descuento. La oferta es compras dos, te regresan 4 en ICB. Es límite de uno por tarjeta. De hecho en el plan de ofertas les dejé dos ideas de compras. Una si tiene cupón manufacturero y otra si no tiene cupón. Por si no ha visto el plan de ofertas también ahí trataré de dejárselos al final del vídeo. Veo que los Heron Shoulders ya les bajaron al menos el precio aquí porque estaban a 7.99 y veo que ahora los tienen a 7.59. ¡Qué bien! Yo por mi parte me voy a estar llevando los recipientes grandes de 20.7 onzas. Tienen precio regular de 9.29 así que voy a agregar dos. El segundo al 40% son 5.57. En los dos productos el total a pagar es 14.86. Para productos Heron Shoulders yo tengo cupón manufacturero digital de 3 dólares en la compra de dos y también tengo un cupón de la máquina roja de 4 dólares cuando gasto 14 en productos Heron Shoulders. Y como se nos anunció en el circular la máquina roja o el sistema de CVS nos asignó el cupón misterioso. Este es con valor de 2 dólares. Así que mi descuento son 9 dólares. Espero pagar 5.86 pero CVS me regresa 4 en ICB. Esta compra queda por un dólar con 86 haciendo cada producto a 93 centavos que no me parece nada mal el precio ya que es el recipiente grande de 20.7 onzas. Así que para que verifique ahí sus cupones que le asignó el sistema si tiene el cupón manufacturero poder aprovechar con estos productos. Esta semana tenemos varias ofertas donde están participando selectas herramientas para el cabello. Ahí ustedes pueden verificar el circular. Yo por mi parte nada más voy a hacer dos ofertas que fueron básicamente las que les dejé en el plan de ofertas. Una de ellas están participando selectas herramientas para el cabello de la marca Conier. Están en promoción a 20 dólares. La oferta es compra una, recibe 10 en ICB, es límite de uno por tarjeta. Acá encontré esta secadora que está a 20 dólares. Todavía no les colocan las etiquetas pero si ustedes ingresan a la aplicación allí ustedes pueden verificar qué productos participan. Bueno, encontré esta secadora pero yo en lo particular me voy a estar llevando esta cortadora para el cabello de la marca Conier que también está participando. Así que son 20 dólares. Para él no hay cupón, paga 20 dólares, le regresan 10 en ICB, la compra le queda por 10 dólares. Ahí si usted tiene algún cupón para su compra puede combinar con otros productos para que les queden más económicos. Cabe mencionar que en esta oferta no se puede combinar cupón de porcentaje. Hago el comentario porque hay personas que preguntan que si pueden combinar en estos productos. No se puede porque el cupón de porcentaje nada más aplica a productos que están a precio regular. Bueno, otra oferta que voy a realizar es donde están participando selectas herramientas para el cabello de la marca Conier. Nada más que estas están marcadas en promoción a 10 dólares. La oferta es compra una, recibe 5 en ICB, es límite de 1 por tarjeta. Acá encontré estos productos que son para hacer colochitos. Están a 10 dólares pero también encontré estas secadoras que también están a 10 dólares. Estas que tenemos por aquí yo me voy a estar llevando la gris pero si usted quiere la más grande también está incluida. Bueno, si ya regresa 5 al final el producto queda por 5 dólares. Así que aquí están estas dos opciones si a ustedes les interesa venir por ellos. Y muy bien, así va la compra al momento. Van 4 ofertas pero continuamos. Ya que esta semana también tenemos una oferta donde están participando los paquetes de rasillos desechables de las marcas Gillette y Venus. Son los paquetes de 3 y 4 unidades. Están en promoción a 6,99. La oferta es compra 2, te regresan 6 en ICB, es límite de 1 por tarjeta. Yo acá me voy a estar llevando un paquete de estos rasillos Gillette Venus Tropical. Son los que vienen 4 unidades y también me voy a estar llevando el Gillette, estos sensor 3 que vienen 4 unidades que también están a 6,99. Así que serían dos productos a 6,99. Son 13,98. En la aplicación de CVS hay cupones manufacturados digitales de 3 dólares que nos aplica a estos paquetes de rasillos desechables. Hay uno de 3 para el Venus y hay otro de 3 dólares para el Gillette. Así que aquí son prácticamente 6 dólares en descuento. Luego de ello paga 7,98. CVS la regresa a 6 en ICB. Esta compra le queda por 1,98 haciendo cada producto a 99 centavos. Que en lo particular no me parece nada mal el precio para estos paquetes de rasillos Gillette y Venus. Ahí por si no tiene cupón de la máquina roja puede considerar ir por ellos a CVS. Tenemos aquí esta semana dos ofertas en pasta dental Colgate. De hecho ahí en el plan de ofertas se las dejé. Hay una donde los productos Colgate Total están participando. Son los de 4.8 onzas y también se incluyen la Sensitive de 3 onzas y estas Colgate. Están que al comprar 2 CVS la regresa a 5 en ICB es límite de 2 por tarjeta. Pero hay otra oferta donde están participando las Colgate Total de 3.3 onzas. Se incluyen también estas Colgate Optiwide que están a 4,99. Las 2 en 1 y las Colgate Max. Estas están que al comprar 2 CVS la regresa a 4 en ICB es límite de 2 por tarjeta. En el circular se nos anunció que nos darían un cupón digital y en efecto nada más nos asignaron un cupón de 5 en 2 así que hay que elegir en cuál de las dos ofertas lo quiere aplicar. Aquí yo considero que está mejor aplicarlo a los productos Colgate Total de 3.3 onzas o a estas Colgate Optiwide de 4.2 onzas ya que ambas tienen precio regular de 4,99. Así que si agregamos 2 son 9,98. Aplicamos el cupón manufacturer digital que nos dieron en la aplicación de CVS de 5 dólares en la compra de 2 productos Colgate. Al aplicar este descuento paga 4,98 pero CVS le regresa a 4 en ICB. Al final la compra le queda por 98 centavos haciendo cada pasta dental a 49 centavitos. Otra oferta que tenemos esta semana aquí están participando productos Lysol y también los Airwick. Están compra 1, lleva 1 al 50% de descuento. La oferta es compras 2, te regresan 2 en ICB, es límite de 1 por tarjeta. Yo en lo particular voy a estar realizando la oferta con los paquetes de Wipe Slysol de 35 unidades ya que aquí encontré. Me voy a estar llevando 2. El precio regular es de 5,99 así que el segundo a mitad de precio serían 2,99. En los dos el total a pagar es 8,98. Para estos productos actualmente en la aplicación de CVS hay un cupón manufacturer digital de un dólar en un producto. Yo tengo aún el cupón pero si por alguna razón usted ya lo utilizó en la página de coupons.com está para imprimir siempre con valor de un dólar en un producto. Nada más le recuerdo que no es en todas las tiendas de CVS que le permiten el uso de cupones impresos. También algo muy importante no le saque copia a los cupones porque cada cupón tiene un código que es único. La semana anterior yo imprimí dos cupones con mi cuenta y esta semana imprimí mis otros dos cupones con la cuenta de mi esposo así que ahí para que ustedes puedan verificar. Bueno yo voy a dar dos cupones impresos serían 2 en descuento paga 6,98. CVS regresa 2 en ICB. La compra queda por 4,98 haciendo cada producto a 2 dólares con 49 centavos. Pero en Ibota verifiquen para ver si ustedes tienen este reembolso de 2 dólares para estos paquetes de Lysol. Si usted lo tiene entonces al pagar escanea su recibo con Ibota. El reembolso dice que se puede realizar máximo hasta en 5 productos. Ibota le regresa 4. La compra queda por tan solo 98 centavos haciendo cada producto a 49 centavitos. Ahora bien qué sucede si usted no tiene la oportunidad de imprimir cupones y nada más tiene el cupón de un dólar. Entonces pagaría 7,98. CVS le regresa 2 en ICB. La compra le queda por 5,98 haciendo cada producto a 2 dólares con 99 centavos. Pero si tiene el reembolso en Ibota, Ibota le regresa 4 dólares. La compra le queda por un dólar con 98 haciendo cada producto a 99 centavos. Que no está nada mal el precio. Así que todo depende del cupón que usted tiene para combinar. Ahora aquí les quiero mostrar porque estas son las ofertas que voy a realizar en esta transacción juntas porque tengo el cupón de 10 en 70. Ya que recordemos que para los Heron Shoulders estoy aplicando un cupón de 4 en 14 y es prácticamente lo que estoy gastando allí. Acá les muestro. Este es el cupón de 10 en 70 que de hecho se me expira hoy 19 de noviembre. Pero también aquí en esta cuenta yo recibí un cupón de 2 dólares en mi compra. Entonces aquí lo voy a estar combinando también ese cupón. Si ustedes lo quieren aplicar específicamente ya sea para cualquiera de los productos que les acabo de mostrar. Si no van a hacer una compra tan grande ahí lo pueden combinar para que les queden más económicos. Comenzamos. Tenemos la oferta de los productos Conier. El que está a 10 dólares y el producto que está a 20. Tenemos la oferta de los rastrillos. El Gillette y el Venus. Serían 2 a 6,99. Son 13,98. Las dos pastas dental Colgate a 4,99. Son 9,98. Los dos paquetes de Wife Slice All. Uno a 5,99. El segundo a mitad de precio 2,99. En los dos son 8,98. La oferta de los Sirius Spring a 6,99 y el Sopso al 40% de descuento serían 3,95. En estos productos el total a pagar es 73 dólares con 88 centavos. Estaré combinando los cupones que ya les mostré. Para los Conier no hay cupón pero para los rastrillos Gillette y Venus los cupones de 3 dólares para cada uno. El cupón de 5 en 2 para las pastas dental Colgate. Para las Wipes los dos cupones impresos de 1 dólar. También para los Sirius Spring el cupón de 2 dólares y el cupón de 2 dólares para los Sopso. Adicional los cupones que hace un momento les mostré. El de 10 en 70 y el cupón de 2 dólares en la compra. Son 29 en descuento. Luego de ello espero pagar 44,88 pero que recibo como recompensas. 5 dólares por comprar el producto Conier que está a 10 dólares. 10 dólares por comprar el producto Conier que está a 20 dólares. 6 dólares por comprar el racío desechable de la marca Gillette y Venus. 4 dólares por comprar las Colgate total de 3.3 onzas. 2 dólares por comprar dos productos Lysol. 4 dólares por comprar los dos gel de baño, el Iris Spring y el Sopso. Hace un total de 31 dólares como recompensa. Al final la compra por parte de CVS me queda en 13,88. 10 productos haciendo cada uno de ellos a 1,88. Pero como tengo el reembolso en Ibota de los productos Lysol, estoy llevando 2. Al escanear mi recibo, Ibota me regresa a 4 dólares. Así que la compra queda en 9,88. 10 productos haciendo cada uno de ellos a 98 centavos. Vamos a ver qué sucede al momento de pagar si se aplican los cupones. Pero mientras tanto continuamos con la segunda compra. Más adelante les estaré mostrando los recibos. Esta semana tenemos una oferta que nos dice que al comprar tres productos CVS le regresa a 4 en ICB es límite de 1 por tarjeta. Acá en la tienda usted puede identificar los productos por medio de las etiquetas o si quiere ir con mayor seguridad puede verificar el número de referencia en el circular. Esta oferta dice que al comprar 3 CVS le regresa a 4 en ICB es límite de 1 por tarjeta. Yo voy a estarme llevando aquí este paquete de Game Flings de 16 unidades. Están en promoción a 5,49. También estaré agregando un botecito de las perlitas Downy. Esto de 5.5 onzas que también están a 5,49. Para completar me voy a estar llevando el paquete de Tide Pots de 16 unidades que también está a 5,49. Así que prácticamente serían tres productos a 5,49. Total a pagar 16,47. Para ellos yo tengo cupones manufactureros digitales. Para las perlitas Downy hay un cupón digital de 1 dólar en 1. También para el paquete de Tide Pots nos dieron un cupón de 1.50 en la compra de 1. Y para el paquete de Game Flings tengo un cupón de 1 dólar en 1. Adicional en esta cuenta yo recibí un cupón de 2 dólares en mi compra. Si usted lo tiene lo combina. Son 5,50 en descuento. Paga 10,97. CVS le regresa 4 en ICB. La compra queda por 6,97 haciendo cada producto a 2 dólares con 32 centavos. Pero si usted no tiene este cupón nada más tiene los manufactureros entonces la compra le quedaría por 8,97 haciendo cada producto a 2 dólares con 99 centavos. Por ahí trataré de dejarle los dos degloses. Uno aplicando ese cupón de 2 en su compra y el otro nada más aplicando cupón manufacturero digital. Otra oferta que voy a estar realizando aquí están participando estos rastrillos Gillette Mashree y también se incluyen los Gillette Venus Smot. Están en promoción a 7,99. La oferta es compra uno, recibe 3 en ICB. Es límite de uno por tarjeta. Así que hay que decidir cuál de los dos productos va a agregar. Yo en particular me voy a estar llevando el Gillette Mashree. Entonces serían 7,99. Para este producto en la aplicación de CVS hay un cupón manufacturero digital de 3 dólares en un rastrillos Gillette. Al aplicar estos tres en descuento paga 4,99. CVS le regresa 3 en ICB. Al final el producto le queda por 1 dólar con 99 centavos. Otra oferta que voy a estar realizando aquí están participando los productos incluyen los desodorantes, el body spray y el gel de baño. Están a precio regular. La oferta es compra dos, recibe 2 en ICB. Es límite de uno por tarjeta. Yo acá encontré estos productos, el body spray que es nuevo. El precio regular es de 8,99. Así que estoy agregando dos. Me da un total a pagar de 17,98. Tal y como se nos anunció en el circular en la aplicación de CVS nos asignaron cupón manufacturero digital de 6,50 en la compra de dos. Al aplicar este descuento paga 11,48. CVS le regresa 2 en ICB. La compra por parte de CVS queda en 9,48 haciendo cada producto a 4 dólares con 74 centavos. Pero si ustedes tienen cuenta en FESH verifiquen para ver si tienen este reembolso. Es de 3,000 puntos en la compra de estos productos. Dice que se puede realizar máximo hasta en 5 de ellos. Es muy importante que verifiquen porque el reembolso dice que va a estar vigente hasta la fecha noviembre 27, pero lo pueden quitar antes. Así que es muy importante que ustedes verifiquen. Bueno, entonces al pagar yo voy a escanear mi recibo con FESH. Me regresa a 6 dólares. La compra quedaría por 3,48 siendo cada uno de ellos a 1 dólar con 74 centavos. Otra oferta que voy a realizar. Aquí están participando productos del cuidado facial L'Oreal. Específicamente son los Revitalift y los Age Perfect, pero son los Serum. La oferta dice que al comprar uno CVS nos regresa 10 en ICB. Esta oferta es límite de uno por tarjeta. Le hablé a la cajera porque lastimosamente aquí los productos los tienen en llave y me dijo que iba a ir a tener la llave, pero me lo va a entregar hasta que ya vaya a pagar allá enfrente. Entonces no se los voy a poder mostrar aquí así como tal. Así que vamos aquí con el escenario. Tenemos el producto a precio regular 27,79. En la aplicación de CVS hay un cupón manufacturer digital de 2 dólares en un producto del cuidado facial L'Oreal. Adicional, verifiquen sus correos electrónicos. Yo no me había percatado que tenía este grandioso cupón de 10 dólares para productos del cuidado facial L'Oreal. Si usted lo tiene, lo combina. Son 12 en descuento. Paga 15,79. CVS la regresa 10 en ICB. La compra le queda por 5,79. Acá, si usted tiene algún cupón de porcentaje, lo puede combinar porque el producto está a precio regular. Otra oferta que voy a estar realizando es donde están participando los cosméticos Maybelline. Nos dice que al gastar 15 dólares, CVS nos regresa 5 en ICB. Esta oferta es límite de 1 por tarjeta. Lastimosamente a esta tienda que vine, no encontré mis cosméticos favoritos que son los blush, pero sí encontré los polvos y también están las bases de maquillaje Maybelline Fit Me. Ambos productos, el precio regular es de 9,99. Yo me voy a estar llevando una base de maquillaje. Para completar, voy a agregar un Baby Lips que tiene precio regular de 4,99. Así que prácticamente en estos dos cosméticos, el total a pagar es 14,98. En esta tienda se aplica la regla del 98%, así que no voy a tener problema en recibir mi recompensa de 5 dólares en ICB. Estaré aplicando el cupón misterioso que nos asignó el sistema de CVS. Es este con valor de 3 dólares. En un cosmético Maybelline, yo ahí escaneé el Baby Lips y me aparece que está aplicando el cupón. También tengo este otro cupón que es de la máquina roja de 3 dólares cuando gasto 15 en cosméticos Maybelline. Y como se nos anunció en el circular, nos dieron un cupón digital de 3 dólares en cosméticos Maybelline, que de hecho veo que se está aplicando para los Baby Lips. Así que yo lo voy a estar aplicando a este producto, espero. Y al momento de ir a pagar, realmente el sistema lo aplique. Ya para lo que es la base de maquillaje, yo tengo un cupón de 2 dólares en un cosmético Maybelline, que es específicamente para este producto, que es para el rostro. Entonces el descuento son 11 dólares. Me tocará pagar 3,98. Si bien me regresa 5 en ICB, al final esta compra quedaría gratis más una ganancia de 1 dólar y 2 centavos. Así que vamos a ver qué sucede al momento de pagar, si realmente se aplican los cupones. Y muy bien, esta es mi segunda compra aquí en CBS. Son nada más 5 ofertas. Me hace falta el producto L'Oreal, ya que me lo van a entregar hasta que llegue al frente. Así que por acá les dejaré mientras una imagen de apoyo. El cupón que estaré combinando aquí es este de 10 dólares en una compra de 70, que de hecho se me expira hoy, precisamente 19 de noviembre. Y también el cupón que ya les había mostrado de 2 dólares, que lo estoy aplicando para los productos que son para el hogar, pero usted ahí lo puede aplicar a la oferta que desee. Cabe mencionar que aquí no van incluidos los cosméticos Maybelline, ya que para ello yo estoy aplicando ya un cupón específico de 3 dólares cuando gasto 15. Comenzamos con la matemática. Tenemos el paquete de Tide Pods, el Downy y el Game a 5.49 cada uno de ellos. Los dos Body Spray a 8.99 son 17.98. El rastrillo Gillette a 7.99. Y tenemos el L'Oreal a 27.79. En estos productos el total a pagar es 70 dólares con 23 centavos. Aplicaré los cupones que ya les mostré. 1.50 para el paquete de Tide Pods, 1 dólar para el Game, 1 dólar para el Downy. Son 3 dólares con 50. Tenemos el cupón de 6.50 para los Body Spray. El cupón de 3 dólares para el rastrillo Gillette. Cupón de 2 dólares para el L'Oreal. Cupones de la máquina roja. Tenemos el de 10 dólares para el producto L'Oreal. El cupón de 10 en 70 y el cupón de 2 dólares en mi compra. Son 37 en descuento. Espero pagar 33 con 23, pero ¿qué recibo por parte de CVS? 4 dólares en ICB por comprar 3 productos participantes que sería por el Tide, Downy y Game. 2 dólares por comprar los dos Body Spray. 3 dólares por comprar el rastrillo Gillette Mastry. Y 10 dólares por comprar el L'Oreal Serum. Hace un total de 19 dólares en ICB. La compra por parte de CVS me queda en 14 con 27, 7 productos, haciendo cada uno de ellos a 2 dólares con 3 centavos. Pero al pagar yo voy a escanear mi recibo con FESH y me regresa los 6 mil puntos que equivalen a 6 dólares por los Body Spray. La compra me quedaría por 8 con 23, 7 productos, haciendo cada uno de ellos a 1 dólar con 17 centavos, que no considero mal precio, ya que estoy llevando también productos para el hogar. Y muy bien, aquí tenemos ya las dos compras. Les muestro el primer recibo de la primera transacción. Aquí pagué los racíos desechables Gillette y Venus. Tenemos productos Conier de 10 dólares, de 20 dólares, el Iris Spring, el Zapzo a mitad de precio. Tenemos los dos productos Lysol y también las dos pastas dental Colgate. Ya luego cupones manufactureros, los únicos de papel que di impresos de 1 dólar para los Lysol y luego fueron digitales. El de 5 en dos productos Colgate. Los cupones de 3 dólares tanto para el Gillette y el Venus. Tenemos cupones de 2 dólares para el Zapzo a Iris Spring. Cupón de 10 en 70. Tenemos el cupón también de 2 dólares en mi compra. Aquí lo que yo hice fue que roleé un total de 28 dólares con 35 centavos en ECB para nada más pagar 16 dólares con 53. Que juntas estas dos cantidades hacen los 44 con 88 que les dejé en el detalle de la compra. Así que hasta el momento vamos bien. Ahora vemos si me dieron las recompensas. Tenemos aquí un ECB con valor de 5 dólares por comprar la herramienta del cabello Conier de 10 dólares. También me dieron otro ECB con valor de 10 dólares. Este fue por comprar el producto que está a 20 dólares. También aquí me dieron otro ECB. Este es con valor de 4 dólares por comprar las dos pastas dental Colgate. También acá me dieron otro ECB. Este es con valor de 6 dólares por comprar los dos racíos desechables Gillette y Venus. También acá me dieron otro ECB con valor de 4 dólares por comprar los dos gel de baño de la marca Zapsol e Iris Spring. Tenemos 2 dólares por comprar los dos paquetes de Lysol. Entonces aquí están los 31 dólares en ECB que yo esperaba recibir de esta transacción. Aquí en este recibo ya no se imprimió nuevamente el cupón de 10 en 70. Ya que siempre me gusta dejarles saber ahí porque me preguntan. Les dice, ¿le volvió a imprimir el cupón? Entonces les dejo la imagen porque ya escaneé el recibo con Ibotta. Ibotta ya me regresó los 4 dólares de estos dos paquetes de Lysol. Así que esa compra de 10 en 70 quedó tal y como se las mostré en el desglose. Les muestro porque los hair and shoulders de esta transacción los pagué por separado. Aquí están. Se aplicaron bien los cupones. Nada más rolé 2 dólares con 33. Así que me tocó pagar aquí un poquito más 3 dólares con 53 más los impuestos. Pero vemos aquí donde me regresaron los 4 dólares en ECB por hacer esta oferta. Así que si tienen esos cupones definitivamente está genial el precio para estas botellas de 20.7 onzas. Ahora vemos aquí rápidamente el segundo recibo. Aquí sí pagué todo junto. Incluí aquí los Maybelline para no estar haciendo tantas transacciones. Acá está el Downy, el Gain, la Tide Pot, el rastrillo Gillette, el cosmético Maybelline. Luego se muestran los dos body spray, el otro cosmético Maybelline y el producto L'Oreal. Aquí fueron puros cupones digitales. El de 6.50 para los eggs, el cupón de 3 dólares para el Gillette. Para los Maybelline fíjense que nada más se aplicó el cupón de 3 dólares, el de 2 dólares no se aplicó. Tenemos cupón de 2 del producto L'Oreal, el cupón de 1.50 para las Tide Pot, el de 1 dólar para el Gain, 1 dólar para el Downy, cupones de la máquina roja, el de 10 en 70, el de 10 dólares del producto L'Oreal, el de 3 en 15 de los Maybelline, el de 3 misterioso de los Maybelline. Y acá abajo tenemos el otro cupón que es de 2 dólares en mi compra. En esta transacción yo rolé un total de 31.66 más los 7.55 que me tocaba pagar. Esta compra quedó por 39.21. Ahí pasó 2 dólares por la situación que no se aplicó el cupón de los Maybelline. Y acá está sumado esos 5 dólares con 98 de lo que me quedaba pagar de los Maybelline. Por eso es que ven ahí ese sobresalto en cuanto a las cantidades. Por eso hago la aclaración. Ahora vemos aquí las recompensas. 3 dólares por comprar el rastrío Gillette Mashree. También me dieron otro ECB. Este es con valor de 2 dólares por comprar los dos spray de la marca X. También me dieron aquí 5 dólares por gastar 15 en los cosméticos Maybelline. Al final del día no me quedaron gratis. Me quedaron como por 98 centavos. Ahí les voy a dejar el detalle. Los 10 dólares por comprar el producto L'Oreal Serum. Y también tenemos 4 dólares por comprar los tres productos que sería el paquete de Typot, el Downy y el Gain. Entonces aquí está. Recibí las recompensas. 19 dólares. Aquí sí se imprimió el cupón de 10 en 70. Enhorabuena porque de lo contrario no sé cómo haría ofertas la próxima semana porque últimamente sólo ese de 20% me está dando en el correo. Aquí tenemos el producto L'Oreal ya que no se los pude mostrar estando en la tienda pero acá se los muestro donde ya pude obtenerlo. Así que muy alegre esta semana aquí en CVS con estas ofertas. Oh, se me olvida. Ya escaneé el recibo con Fetch. Ya me regresó los 6 mil puntos de estos productos. Así que se puede decir que aquí la única oferta que no salió como venía planeada es la de los Maybelline porque no se aplicó ese cupón. Pero yo en lo particular como se los he dicho no me quejo cuando no se aplican cupones porque a veces se aplican hasta de más. Les estaré dejando un pequeño sorteo. Si gustan participar dejen un comentario, denle en like al vídeo. Es de una tarjeta de regalo con valor de 50 dólares para utilizar en CVS. El sorteo la persona ganadora la estaría anunciando en la plática del circular de CVS de la próxima semana que sería el 30 de noviembre. Así que tiene prácticamente domingo, lunes, martes y miércoles para poder participar y esté al pendiente del día jueves ya que ahí se va a anunciar la persona ganadora. Por mi parte les agradezco mucho el que siempre me estén acompañando en estos materiales. Si bien es cierto yo casi no les comparto en muchas compras ya que yo nada más dedico el día domingo para venir a realizar compras. Así que muchísimas gracias. Tengan un hermoso y bendecido día y nos sintonizamos en la compra de Walgreens. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.